buenas a todos soy cobra y estamos de nuevo en ghost of susima vamos a seguir vamos a ver qué nos toca hoy vale cosas interesantes trampero tarosequios herrera tiene una petición ahora sí este ya lo hice vamos aquí vamos al lado los ronin los están masacrando 6 te alcanzaré no se le Ven y hazme frente ¿Por qué me ha salto el mapa? Te encontraré ¿Qué sé? Yo, yo, yo. y cabrón pero porque me ha mandado pero si la posees aquí no entiendo nada marcador a 500 metros pero porque que manco soy ya es nuestro es muy veloz a por él es nuestro a ver se me está volviendo esto luego pero parece que va bien va bien me van a matar se aleja no se librará de nosotros es el a no 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 Hoy no es el día Los Ronin los están masacrando Sí, pero no sé por qué me marca a 500 metros Dice cómo corre, esto es a por él, eh Hostia, pero todos ¿Se han cansado? Lo tengo que de botón ¡No cedáis! ¡Vale una fortuna! ¡Nos recuperan! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Ríndete! ¡No podrá con todos! ¡No me matarás! ¡Ahí estás! ¡Lo veo! ¡Ven y hazme frente! ¡No te vas a hacer come! ¡Ven y hazme frente! ¡Ven y hazme frente! Voy a venir por aquí ¡Vamos a hacer come! ¡No tienes nada que hacer! ¡Matad al samurai! ¡Ha vuelto! ¡No! A la primera, ¿no? ¿Es por el único superviviente en el que se fue corriendo para arriba? ¿Hola? Aquí Ahorra fuerzas Mi señor, ayuda ¿Por qué atacaron los Ronin? Lo desconozco, obligaron a los hombres a acompañarlos Se llevaron a mi marido, Oda ¿Sabes a dónde marcharon? Los oí hablar de un desviradero al norte Por favor, salvad a mi Oda Se referiría a la garganta hueca La usan para el contrabando y la trata de esclavos Una teoría de cada capítulo Podría ser, no está comprobado Pero hay altos indicios No, no está comprobado No, no está comprobado Lo debo deshacer por aquí O se va a caer o algo ¿Qué pasa? Vamos a ver si me choco un poco más Con algo ahí Una pedrecilla Estos están como demasiado cercanos ¿Sois cobardes? ¿Se ha pegado contra mi el caballo o qué? ¿Qué? ¿Qué agarándote no? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! no sé por qué pega esos sentidos ahora pero vale desafiándome ¡Qué carada! Podría haber metido a los 3 en el duelo, y he tenido que cagarle, y el Kaguira este se ha librao. Tienes un buen caballo, Kaguira. ¡Vamos, Kaguira! ¡Tienes un buen caballo, Kaguira! ¡Tienes un buen caballo, Kaguira! ¡Vamos! Tienes que se había caído un árbol. Se había caído a los aires del oso. Ahora paso de vosotros. Podría ponerte directamente al juego 4 flechas. No, una, una, una. Me voy acercando. Me he visto. Que le va a ver esa. ¿Se acercan? Que rehenes... Me está viendo. No me está viendo, tío. ¡ passionoso! ¡Gracias por ver! Llegamos en la salta. ¡Cabo de hacerlo! No, no. ¿Qué pasa eso? ¡Se oculta! ¡Querda! Pues eso es la empiroya, pero bueno. Ha sido increíble, mi señor. Gracias. ¿Te raptaron de la posada? No, mi señor. Pasaron por aquí, mas fueron al este. ¿Sabes hacia dónde? Mencionaron unos acantilados. Conozco el lugar. Coge suministros del campamento y ponte a salvo. Coge suministros del campamento y ponte a salvo. Coge suministros del campamento y ponte a salvo. A ver si este juego está más o menos. Coge suministros del campamento y ponte a salvo. Bueno. Sigue por aquí. Matad al samurái. Ganémonos el jornal. ¿A dónde va? Abajo. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! 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 Están muertos. Debería liberarlos. ¿Dónde ibas? Sí. Llevaban todas las de perder. Ya estáis a salvo. Gracias, mi señor. Esos Ronin merecían morir. Dieron muerte a los inocentes de la posada. Reconocí a algunos. Antaño servían al clan Yarikawa. Sobrevivieron a la rebelión, pero traicionaron a su propio pueblo. Los demás no quedan lejos. Los Ronin se llevaron a Hoa, Hioe y Oda. Oda sigue vivo. Si dieron muerte a alguien aquí, sepulta los cuerpos y busca refugio. Tiene... Tiene cosa la misión esta, ¿eh? Tranquilita. Oda estará en alguna parte. No creía que esta lavanda no ha podido hacer esto. ¡Chutia! ¡Adiós! 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 Podría haber alguna colmena... Algunos explosivos... ¡Adiós! 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 Sal de ahí ¿De dónde? Dejemos de perder el tiempo Vale ¡Suscríbete! ¡Suelta el espacio! ¡Bitch más! ¡Bero enemigo! ¡Métenlo! ¡Me despista! ¡Y vas a chutar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Eres tu fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uaaa! ¡Ah! 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 si me habré dejado un montón de cosas por un montón de sitios mi señor espera por favor mi señor debéis acudir presto a la posada mi mujer está herida conversé con segundo vale está te dedicó sus últimos pensamientos oh no mi pobre esposa más bien que es su muerte esos ronin no volverán a hacer daño gracias mi señor he de verla una última vez para despedirme siempre queda algo por aquí hostillo shimura que venía aquí tengo que hacer esto también esto no acaba nunca pero lo que sí que acaba es este vídeo así que nos vemos en el siguiente gracias gracias gracias